Hola González, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión nos van a acompañar a dar la vuelta a hacer el súper. Vamos a ir a Low By Foods, donde nosotros normalmente solemos comprar nuestra comida. Y también vamos a estar respondiendo dos preguntas por parte de ustedes, por parte de los González. Hoy día, afortunadamente, tenemos la oportunidad de contar con carro. Entonces, lo que solemos hacer justamente antes de irnos hacia cualquier destino, pues es poner al bebé en el car seat. Poner al bebé en el car seat es una de las cosas bastante necesarias. El bebé, en teoría, no puede viajar en brazos, no puede viajar si no es en el car seat. Debe de cumplir con ciertas normas. Inclusive mencionan, nosotros no lo sabíamos, pero los car seat tienen una fecha de caducidad. Entonces, si este car seat no está dentro de las pruebas, dentro del tiempo límite de caducidad, pues no es efectivo. Pensamos que debe ser un tema de rentabilidad del negocio, pero también de efectividad del material. Algo que van a poder notar mucho cuando estén aquí en Canadá, o si es que ya lo están. Una de las cosas que tenemos en nuestros países de Latinoamérica, al menos lo podemos decir en la Ciudad de México, es que las calles en nuestros países suelen estar más iluminadas. Cuando es la noche, generalmente todas las calles, inclusive sean calles secundarias, tienden a tener iluminación. Algo que no pasa aquí en Canadá es que las calles secundarias o las calles de los vecindarios no necesitan estar iluminadas. Entonces, vas a encontrar mucha oscuridad en la noche, se van a atar mucho, vas a ver mucha la oscuridad dentro de las calles. Inclusive, aquí como pueden ver en las imágenes, estamos en plena calle y no tenemos encendidas las luces del carro. No se ve completamente nada. Entonces, conforme vamos encendiendo las diferentes luces, las luces bajas, las medias y las altas, es que se alcanza a ver un poco más, pero en general la tendencia de las calles aquí en Canadá, y específicamente, bueno, nosotros estamos aquí en Bornaby. Entonces, parte de lo que están viendo aquí, parte de lo que nosotros les mostramos en este canal, es cómo es Bornaby. Pero nosotros estamos casi 100% seguros que la tendencia en todo Canadá es igual. Las calles suelen ser muy oscuras. Llegar aquí a Low By Foods es una de nuestras tiendas que utilizamos para hacer nuestro mandado. ¿Quién diría, no? Allá en México, en Latinoamérica, solemos ir que a los tianguis, que a los mercados, para comprar cosas normales de la canasta diaria. Aquí lo que es la tendencia es que vayas como a supers, a mini supers. Y lo que están viendo aquí es el Low By Foods. Entonces, aquí tenemos una variedad y muy buena calidad de producto. Sí, como pueden ver, ahora que ya es temporada de Halloween, que es muy celebrado aquí, pues ya pueden comprar sus calabazas de diferentes formas, tamaños y decoraciones que hay para mucha gente que les gusta mucho esta temporada. Inclusive hay algunas que están pintadas a mano y con gorritos. Ya les vamos a poner una foto aquí, que fue un regalo que recibió Tenochín. Y está muy padre. Hace como dos años, algo así, que llegamos, yo nunca había visto ese tipo de calabazas. Y aquí está muy padre, porque hay esa variedad. Creo que no son comibles, pero sí son decorativas. La calidad de las verduras, de las frutas, como podemos ver aquí en las imágenes, es de muy alta calidad. Normalmente solemos ver las verduras a buen precio. Tampoco es que estén muy baratas, tampoco es que estén muy caras. Pero lo que nos gusta de Low Buy Hoods es que ofrecen los productos frescos. Normalmente no vas a encontrar un producto de mala calidad. Y te podemos decir al menos que en nuestra experiencia nos gusta comprar aquí en Low Buy por la calidad de los productos. Son frescos y en este, por ejemplo, en esta sede de aquí de Low, encontramos tomate para poder hacer nuestros chilaquines, nuestras enchiladas, nuestra salsita verde, y que realmente es algo muy delicioso. También vemos como tal lo que son los plátanos. Podemos ver ahí naranjas, entre otras, que son igual de uso cotidiano y que pues también es a buen precio, es un precio asequible. Las carnes, obviamente también puedes encontrar aquí diferentes carnes. Prevalece lo que es carne de res, carne de pollo y también pescados. Pero también hay inclusive algunos otros productos que puedes encontrar. Despacillos, diferentes productos. Los productos suelen estar, pues, bastante buenos. La verdad es que este sitio nos gusta mucho. Hemos ido a diferentes Low Buy Foods. El Low Buy Foods que están viendo aquí está localizado en Edmond's. Y también existe uno cerca del Metro Holdon. Y hay otros localizados a las diferentes partes de aquí de Greater Vancouver. Pero bueno, habrá diferentes tiendas. También vamos a estar atándoles el recorrido más adelante de las diferentes tiendas de autoservicio. Recuerden aquí, si están interesados en ver cómo es la vida en Canadá, especialmente en British Columbia y específicamente aquí en Burnaby, si aún no estás suscrito, te invitamos a que te suscribas y puedas conocer un poquito más de esta sede. Inclusive, si no estás en Canadá, si estás o no estás aquí en Canadá, pues, sirve de que conoces un poquito más la zona. Estamos en Burnaby. Unos ricos pancitos, en dado caso ahí de que te quieras hacer con tu cafecito. Hay diferentes variedades, algunos cuernitos, algunos panques, panquecitos. La verdad es que todo está bastante bueno, bastante útil. Lo metes, te lo calientas en un sartén y sería como un pancito recién salidito de la horno. La parte buena de aquí de Low By Foods y como algunas otras tiendas o algunos otros servicios como el tema de la gasolinería. En la gasolinería, en la marca que se llama ESO, también tiene su Pond Reward. El Pond Reward, pues, es una tarjeta de puntos que conforme más vas comprando, pues, más tienes la opción de que te regresen los puntos tipo cashback. Aquí con 30 mil puntos te dan un cashback de 100 dólares aproximadamente. Pues, es algo que nos gusta bastante. Ahí nos vamos juntando nuestros puntos conforme vamos haciendo las compras y, pues, eso es lo que nos agrada de este sitio. Este Low By Foods, como se pueden dar cuenta, el acceso es vía primer piso, lo que es planta baja, y tiene un estacionamiento en el primer piso. Este Low By Foods está localizado en lo que es en la mera base de un edificio habitacional. Son departamentos y una de las características es que, pues, puedes ver el elevador. Y curioso es que tienen como un aislador, tienen un tipo aislante para que las paredes de este elevador no se pongan frías. Entonces, es una parte interesante que es la manera en que mantienen, no consumen o no generan aire caliente, no tienen calefacción, pero sí aislan justamente para que no se meta, no se congele el elevador, ¿no? Y que sea algo habitable para las personas. Hola, Leila, gracias por tus comentarios. Y con respecto a tu pregunta sobre el nivel de inglés, si puedes empezar desde cero o un nivel muy, muy básico, la verdad no lo sé. Como comentamos en videos anteriores, yo hice el IELTS, el cual tuve cuatro en calificación general y eso me llevó a tomar dos materias de nivel 2 y otras dos de nivel 3. Pero para que me pudieran colocar exactamente en los niveles que maneja la universidad, además del IELTS, tuve que hacer un examen de colocación de inglés por parte del TRU. O sea, ese es un examen muy interno. La verdad es muy parecido al IELTS. Yo te recomiendo que, pues, sí estudies algo básico, porque aunque inicies desde cero, las clases son completamente en inglés y, pues, a veces como que sabían, teniendo como que un poquito de información o de vocabulario es complicado y, pues, si llegas desde cero puede ser un poco más complicado. Pero al igual y si te aceptan, yo he conocido a gente que llegó desde el nivel 3, desde el nivel 2, pero no he conocido a alguien que haya llegado desde el nivel 0 o nivel 1 para poder iniciar más adelante un diplomado o una licenciatura. Ahí yo te recomendaría que cheques la página de la universidad, que mandes un correo y que veas cuáles son las posibilidades, porque nosotros hablamos de nuestra experiencia, pero eso no significa que a lo mejor para ti va a ser igual, puede que sea muchísimo mejor o que tengan otras opciones para ti. Nosotros creemos que la aceptación de la universidad va a estar en función de qué tanta demanda tenga. Mientras menor tenga demanda, pensamos que van a ser más flexibles, pero si de pronto la demanda aumenta, pues difícilmente te van a poder aceptar con un inglés bajo. Recuerden aquí que el tipo, como tal, la llave clave, es que la carta está siendo una carta de aceptación al diplomado o la licenciatura, una carta no condicionada al inglés. Si bien nosotros tenemos la experiencia, estamos contando la experiencia del 2019, esto cabe mencionar que es sobre el perfil del aplicante principal. El aplicante principal es aceptado a un diplomado, a una licenciatura para ser estudiante de tiempo internacional, pero ya está en función de la universidad para que ésta diga que si requiere o no requiere un ajuste de inglés. Y es ahí donde quizás muchos de alguna manera no lo sabíamos. ¿Cómo es que lo sabemos? Pues es que justamente nosotros nos venimos así. Que esté válida ahorita, hoy en día, y que las universidades lo apliquen, es tema de que ustedes lo contacten. Pero de alguna manera es muy importante que sepan que es posible o que fue posible. No cabe más tocar puertas directamente con universidad, puede ser Thompson Rivers University o cualquier otra, pero que sepan que se puede. Y de alguna manera que no va a ser como una ley de que se lo van a dar así. O sea, es una alternativa. Recuerden que es al final del día, si nosotros queremos venir aquí a vivir a Canadá, pues el inglés es de suma importancia. Pero un poquito de ayuda, sin duda alguna, siempre va a ser de mucha utilidad. Así es, como dice Axel, esa fue nuestra experiencia. Nosotros en ese momento preguntamos, porque es una duda que a todos nos surge, y sobre todo cuando llevamos tiempo queriendo llegar a Canadá, y nuestro inglés, la verdad, por más que intentamos, o por más que queremos, no sube tan rápidamente, ¿no? Pero en su momento también era una duda que a nosotros, pues nos bombardeaba la cabeza. Nosotros estuvimos en su lugar, de, oye, esto sí es posible, de verdad se puede, y qué tal si es una estafa, y qué tal si llegando al aeropuerto me regresan. O sea, múltiples preguntas que salían. Y fue ahí que nosotros decidimos enviar un correo a la universidad, a Truc, y preguntar, oye, pues es que mira, mi inglés, la verdad, no llega al 6.5, pero qué opciones tengo. Y ellos me dijeron, ¿sabes qué? No te preocupes, tú haz tu IELTS, paga, o sea, yo creo que aquí la cosa clave, es que tú tengas el dinero para pagar mínimo un año de escuela. Una vez que tú pagas un año de escuela, y aplicas directamente al diplomado, o a la licenciatura, no apliques el inglés, porque si tú aplicas el inglés, es muy probable que no te den la visa de trabajo, para tu pareja, tu esposo, o para toda tu familia. Recordemos que al final del día, tú estás aplicando como estudiante internacional a tiempo completo, y no estás aplicando a un estudio de inglés. Te están aceptando ya al diplomado, ya que como se es bien sabido, si tú vienes a estudiar inglés, estudiar inglés y trabajar, estudiar inglés y que se venga tu pareja con un permiso de trabajo, no te lo van a dar. Adicionalmente, cuando tú te vienes con una carta no condicionada, un LOA sin condiciones de ingreso, básicamente tú no vas a poder trabajar hasta que al menos tomes una materia de tu diplomado. Mientras estés estudiando inglés, no puedes trabajar. Bueno, Gonzayas, de momento ha sido todo. Esperamos que les haya sido de utilidad este video. Sí, cualquier comentario, duda, sugerencia, déjenos su comentario aquí abajo, y si tenemos respuesta a lo que ustedes están preguntando, con gusto les compartiremos la información. Gonzayas, si les ha gustado este video, déjenoslo saber con un like. Si no se han suscrito, suscríbanse. Y estamos viéndonos el próximo sábado en un video más aquí en Las Gonzayas, en la ciudad de Bornaby, Canadá. Bye. Bye. ¡Suscríbete!